68 días después de su captura en Limón, Colón, Erasmo Ávila Palacios, el monstruo, fue extraditado hoy hacia Estados Unidos, solicitado por la Corte del Distrito Este de Virginia por los delitos de narcotráfico. Fue detenido el 16 de agosto del año en curso en su municipio natal, trasladado a Tegucigalpa, donde permaneció mientras enfrentaba a las audiencias de información y presentación de pruebas. Bajo fuerte custodia policial de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, fue trasladado hacia el Aeropuerto Internacional de Palmerola, Comayagua, y entregado a los agentes de la Administración del Control de Drogas, DEA. Este día se hizo el proceso de extradición o la entrega, mejor dicho, con lo que se completa el proceso de extradición de este ciudadano hondureño, Erasmo Ávila Palacios, de 48 años, conocido con el alias del monstruo. Esta persona había sido solicitado por el gobierno de Estados Unidos, donde se le habían presentado cargos en una corte del Distrito Oeste del Estado de Virginia, por haber participado en la introducción de varios kilogramos de clorhidrato de cocaína hacia ese país. Ejecutando esta disposición, el gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Seguridad, traslada a esta persona hacia la terminal aérea de Palmerola, donde se oficializa su entrega a autoridades de ese país. Este ciudadano hondureño había sido capturado en agosto de este año en un sector del municipio de Limón, en el departamento de Colón, acatando una orden de captura emitida por un juzgado con competencia territorial nacional en materia de extradición debido a la petición que se había hecho por parte del gobierno norteamericano. Para la DEA, Ávila Palacios trabaja de manera independiente, pero las investigaciones le vinculan con algunos otros cárteles que operan en el país. Su historial delictivo logró encontrar varias detenciones dentro y fuera del país por prestar su casa para algunas actividades ilícitas y por facilitar medios de transporte para cometer delitos. Esta persona se convierte en el hondureño número 6, que es extraditado en este 2023, y el 38 desde que esta medida de extradición se retomó a partir del 2014. Se estima que para este año quedan dos casos más de extradición de hondureños ante la justicia norteamericana sin que trasciendan aún sus nombres. Desde Tegucigalpa para Telenoticias. Daniel Canales en Cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.